de mantenerse libre de toda dominación colonial. Este acontecimiento dio lugar a la guerra de la restauración, en la que hombres de la talla de los presidentes Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, alzaron su voz para decirle al mundo que estábamos preparados para dirigir nuestro propio destino, para protagonizar nuestra propia historia y conducirnos soberanamente como una más entre las naciones del mundo libre. Sin tutelas ni injerencias, y solo con la voluntad popular y la fortaleza de nuestras instituciones que siempre deben responder a los intereses de los dominicanos. Cada día recuerdo por qué y para qué estoy aquí y siento la responsabilidad histórica que ustedes me han dado en estos tiempos difíciles. Un amigo, expresidente centroamericano, me dijo una vez que en el ejercicio de la presidencia los días son largos y los años cortos. No podría estar más de acuerdo con él. Que nuestro país ha cambiado, especialmente en algunas áreas, es ya un hecho. Y el cambio también consiste en explicar lo mucho que hemos logrado, pero también en reconocer con honestidad lo que aún no hemos podido conseguir explicando las razones. Llegamos al gobierno en momentos muy complicados. Todos ustedes lo saben. En medio de una pandemia, pero teníamos muy claros nuestros objetivos. Solo así, pudimos desplegar el mayor plan de prevención y ataque contra el virus que ningún país de Latinoamérica pudo trazar y ejecutar. Invertimos desde el primer minuto todo el dinero necesario para atender las necesidades de la salud y también para asegurarnos una variedad y cantidad de vacunas que pocos países en el mundo tienen. Hoy, todos ustedes tienen acceso a cualquier vacuna que exista a un costo cero y tenemos uno de los índices de letalidad, transmisión y presión hospitalario más bajos del mundo. Al día de hoy, y lo digo con orgullo, la República Dominicana no mira lo que hacen otros, sino que nosotros explicamos al mundo cómo lo hemos hecho, haciendo que muchos países vean nuestro ejemplo y quieran replicarlo por su efectividad. Esta acción del Gobierno, encaminada a superar con rapidez las consecuencias del COVID-19, nos permitió una reapertura de nuestra economía y de nuestros sectores productivos más rápida que la de la mayoría de los países, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud nos invitó a hablar de la experiencia dominicana como modelo de éxito mundial. Tanto es así que nuestra economía creció a un ritmo de dos dígitos el año pasado y sectores como el turismo o las zonas francas están en este momento en cifras récord desde hace meses. Esto es cambio. Este buen desempeño de la economía con el relanzamiento que estábamos impulsando se ha visto afectado por la guerra desatada con la invasión de Rusia a Ucrania. Se han roto cadenas de suministro, se han puesto en tensión los mercados energéticos, los de divisas y se están alterando los flujos de comercio mundial. Esto sin duda tiene efecto sobre todas las economías del planeta y también sobre la dominicana. Pero les puedo asegurar que durante este periodo hemos sentado unas bases sólidas para que estas perturbaciones que está sufriendo la economía internacional nos afecten lo menos posible. No podemos obviar que muchos de los problemas que hoy tenemos como la inflación que tanto afecta y preocupa al gobierno y al pueblo dominicano son de carácter global y tienen causas ajenas a nuestro país. Aunque nosotros pongamos en marcha acciones para mitigarlas en la medida de nuestras posibilidades. De esta manera hemos aprobado un paquete de medidas dedicado a enfrentar los niveles inflacionarios internacionales más altos de los últimos 14 años desde que en el 2008 la inflación interanual en República Dominicana llegó al 14%. Desde que empezó la guerra, el gobierno ha desplegado un programa de subsidios para la protección de las clases trabajadoras así como para los más vulnerables de 42 mil 800 millones de pesos para los combustibles pero también para el arroz para el trigo y otros productos de la canasta familiar para que se hagan una idea con todo ese dinero que hemos invertido en subsidios se podrían construir 400 kilómetros de carreteras. Nuestro plan nos ha llevado a subsidiar el 100% del alza de los combustibles. De no haberlo hecho la inflación habría aumentado el 6% anual y hemos apostado decididamente por la producción agropecuaria nacional subsidiando de forma directa los fertilizantes y otros componentes utilizados en la producción agrícola. En esa misma línea hemos dispuesto también otras medidas para combatir la inflación y proteger los bolsillos de los dominicanos. Entre ellas está el aumento del subsidio directo al sector transporte para evitar el alza en los precios de los pasajes y el subsidio de hasta un 10% en las importaciones de maíz, trigo, soya o harina y la grasa vegetal así como la aplicación durante 6 meses del 0% a los aranceles de los productos más importantes de la canasta básica que momentáneamente la producción nacional no puede cubrir. Mantenemos la política de subsidios focalizados con los programas especiales del INESPRE con la instalación de más mercados populares en todo el territorio nacional llegando a duplicar las bodegas de venta directa de productos el aumento de las transferencias a la tarjeta Súperate el incremento del subsidio del bono gas y la ampliación de las raciones de alimentos de los comedores económicos cuatro veces más entre otras para lo cual hemos asignado la suma de 14.540 millones en el marco de nuestra misión de proteger a los más vulnerables a través del programa Súperate con una inversión de más de 41.700 millones de pesos ya vamos a terminar beneficiando a 1.650.000 familias con el doble de lo que recibían antes de la pandemia algo sin precedentes en materia de protección social en nuestro país el doble de personas y el doble en el monto de lo que recibían todo esto y escuchen bien pueblo dominicano todo esto lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro producto interno bruto más aún con una reducción de la deuda del sector público no financiero que ha bajado del 49.7% en agosto del 2020 a 47.5% este mes de junio gracias a esa política económica la combinación de la política monetaria y la fiscal hemos conseguido que nuestra inflación esté por debajo de la media de la región y también por debajo de muchos de los países que tomamos como ejemplo y referencia mundial hay sí problemas puntuales en nuestra economía que son transitorios y a los que el gobierno atiende con medidas y presupuesto pero también contamos con fortalezas que debemos mencionar tenemos el nivel de reservas más alto de nuestra historia con 14.500 millones de dólares nuestros niveles de empleo son superiores a la etapa pre-covid el turismo experimenta un crecimiento récord y las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia este gobierno encontró la tasa de cambio a 59 pesos por el dólar y hoy está 53.8 siendo reposado